Hola amigos de Tenebrio la respuesta, bienvenidos al cuarto episodio de la serie de principiante experto. Hoy hablaremos del manejo de las cajas de cría y del sustrato después del ciclo. Cuando ya tenemos las pupas debemos preparar una caja igual que la anterior con la misma cantidad de sustrato y usaremos lo que yo llamo una nacedora, que no es otra cosa que una bandeja de plástico donde colocaremos las pupas y adaptada con una salida u orificios que permitan caer a los escarabajos cuando empiecen a caminar. Lo ideal es que esté elevada del sustrato como vemos puede hacerse con cualquier objeto, yo usé un vaso de plástico descartable para usarlo como soporte. Debe quedar oscuro debajo de la nacedora ya que los escarabajos al poder caminar se refugiarán en el lugar más oscuro. Y debajo de la nacedora debemos dejar siempre alimento para que vayan a comer inmediatamente porque recordemos que apenas nacen son vulnerables y al transcurrir de las horas ya no podrán ser lastimados por otros escarabajos, ya que endurecen su caparazón. Aquí podemos observar como un escarabajo fue parcialmente devorado a pesar de haber comida cerca, esto suele suceder pero lo óptimo para nosotros es que suceda la menor cantidad de veces posible. Este implemento asegurará que un mayor porcentaje de nuestras pupas desarrollen a adultos en comparación a las cajas donde las pupas se quedan entre larvas o escarabajos. Ahora para que los escarabajos vayan sintiéndose más cómodos una vez que maduran hay que ponerles un refugio, donde estarán gran parte del tiempo como el envase que se usa para transportar huevos, que es de cartón y pueden caminar por él y esconderse, muy aparte del refugio que les brinda es también un lugar que usarán para depositar los huevos, recordemos que según el ciclo biológico del tenebrio, el escarabajo adulto estará listo para fecundar casi al mismo tiempo que adquiere su color negro. Característico luego de aparearse transcurren entre tres a cuatro días para que comience la oviposición, una hembra puede poner entre 100 a 500 huevos. Ese rango se debe a las condiciones de medio ambiente con las que cuente, por eso es importante como dijimos al inicio proporcionar la mejores condiciones de vida a nuestros tenebrios. El huevo incubará entre una a dos semanas y eclosionará originando la aparición de larvas muy pequeñas casi invisibles de menos de un milímetro. Con respecto a la alimentación al igual que las larvas se hará una vez por semana, ya que los escarabajos adultos comenzarán a devorar las larvas que mudan si es que les falta hidratación. Recordemos que esas larvas irán creciendo de tamaño y el objetivo es no dejar que se acumulen muchas con gran diferencia de tamaño o edad. Para evitar eso ahora hablaremos del manejo que se le debe dar a las cajas y a la recolección del sustrato. Tenemos que calendarizar bien nuestras actividades, por aquí les dejo una tabla que nos servirá de guía. Por ejemplo cuando ya todos nuestros escarabajos son sexualmente activos la caja de reproductores o de cría debe ser recogida cada 30 días. Hagamos cuentas de por qué cada 30 días, si en la caja inicialmente hay 300 adultos supongamos que el 50% son machos y el otro 50% son hembras, entonces tendremos 150 hembras las cuales habrán puesto en esos 15 días una media de 50 huevos cada una, lo que significa que teóricamente tendremos 7500 larvas juveniles en esa caja cada 30 días. Al ser tan pequeñas todavía cumplimos con los requerimientos de espacio en nuestra caja. Para separar esas larvas de los adultos usaremos los cernidores o tamices de grano grande para que permitan el paso del sustrato con las larvas y huevos pero no de los escarabajos adultos. Volveremos a colocar nuevo sustrato en la caja y colocaremos nuevamente los escarabajos adultos en ella. El sustrato que sacamos lo colocaremos en una nueva caja y ésta se convertirá en nuestra nueva caja de recría. Cuatro semanas después volveremos a tamizar ese sustrato con el mismo tamiz de grano grande y así nos aseguramos de ir separando a las larvas por edades, las más grandes no pasarán por el tamiz y las llevaremos a otra caja. Este es el trabajo más pesado en nuestra granja ya que una vez que el ciclo biológico se cierre no dejaremos de producir larvas. Piensen a futuro y vean qué sería si esas teóricas 7500 larvas llegaran a ser adultas, como sucede en muchas especies de insecto el crecimiento se vuelve exponencial, lo cual nos garantiza una población muy grande en unos cuantos meses. Ya de ahí en adelante dependiendo de la finalidad de nuestra granja debemos controlar la población nosotros mismos, es decir si no queremos incrementar la población, debemos comenzar a consumir o comercializar las larvas antes de que se conviertan en pupas. Hay diversas formas de consumir esas larvas para evitar que lleguen a la metamorfosis como ponerlas en un recipiente y dejarlas en el refrigerador en un rango de 8 a 10 grados centígrados. Ya que como mencionamos en el segundo episodio las temperaturas bajas harán que el metabolismo baje a un estado basal pero la larva no muere y no evoluciona tampoco, y así podremos ir consumiendo dependiendo de la necesidad. Si necesitamos alimento o comercializar larvas las usaremos inmediatamente y si necesitamos más reproductores las sacaremos para que terminen su evolución y se transformen en pupa. Siempre me hacen esta pregunta ¿y cuándo debemos botar el sustrato que va quedando? Y la respuesta siempre será nunca. El sustrato que queda a la larga sufrirá una transformación de aflecho que lo usan de alimento a heces que resultaron de la digestión del sustrato original. Se reconoce porque como vemos en imágenes es un polvo muy ligero y que fácilmente se esparce por el aire. Por eso siempre cuando manejamos el sustrato debemos usar una mascarilla por precaución para no inhalar este diminuto polvo. El sustrato en la última etapa es recogido y se tamiza con un tamiz de grano fino así nos aseguraremos que no queden larvas en él y en mi experiencia lo mejor es dejarlo en una caja un par de semanas y tamizarlo nuevamente, recién ahí almacenarlo en bolsas, pero eso ya es tema para otro vídeo de cómo aprovechar este subproducto de nuestra mini granja. En resumen, para el éxito de nuestra granja de tenebrio se necesita esencialmente reproducir casi a la perfección las condiciones medioambientales del tenebrio en la naturaleza, temperatura y humedad. Necesita un suministro de comida continuo como sustrato y fuente de hidratación. El manejo del sustrato es muy importante ya que con él tendremos estandarizadas las larvas por edades y tamaños. Bueno amigos hemos llegado al final de este tutorial de cómo montar una mini granja de tenebrios. Recuerden que para hacer más grande la granja simplemente replicaremos estos pasos para incrementar el número de cajas de cría y de recría. Espero les haya gustado y quisiera pedirles que se suscriban y dejen un me gusta, cualquier duda o consulta háganla saber en los comentarios para poder ayudarlos. Muchas gracias.